¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo estás? Con hambre. Con hambre, no han almorzado. ¿Por qué no han almorzado? No ha venido el almuerzo todavía. Por eso, entonces, yo corría a hacer almuerzo y ahorita corría a comer para que no me diera sueño. Bueno, sí me va a dar sueño durante la clase, para que no me diera hambre durante la clase. Ese es el problema, que a veces cuando uno come entra el sueñito, ¿verdad? Ese sueñito después de comer, pero es peor estar con hambre, porque uno está con esa desesperación, ¿verdad? De que no ha comido la comida y es. Así que prefiero hacer la comida antes de la clase. Denme un segundo, guys. Denme un segundito. ¿Me escuchan? ¿Sí? Una de las cosas en las... ¿Qué pasó? Estoy probando los audífonos. Ah, ¿tienen nuevos audífonos? No, no, es que ya los tenía, pero estoy probando de que hay alguna opción de que no me escuchen otras. No sé por qué. ¿Qué puedo ahí? He ido para cambiar auriculares, porque igual yo puedo elegir aquí cualquier sistema de auriculares. Entonces, por ejemplo, si quiero que estén estos, tengo que elegirlos. Ahí donde está el micrófono, hay una flechita y se elige el nombre del auricular. Ah, es que a mí me parece igual que el sistema. Ajá, ajá. Ahí es. Sí, eso. O sea, no, es igual que el sistema, es la computadora. Si yo me cambio a ese ahorita, va a escuchar el audio de la computadora. Ah, ya. Quiero ver si me escuchan. Ahora, 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 ¿cómo me escuchan? Igual. Casi igual. Espérenme, ¿le voy a enseñar, por ejemplo, cuál es? Ahí, ¿cómo me escuchan? Ahí sí baja un poquito la calidad del audio. Entonces, es por... Y ahora, con esto, sí ya es. Aquí directamente que me escuchan. ¿En cuándo tiene? Para que le escuche así el auricular. Ah, el nombre del auricular. Esto se llama Logitech. Y ahí dice el nombre. Entonces, es el nombre del auricular que elijo. Ya. Bien. Bien. Bien, chicos, bienvenido a la clase. Muchísimas gracias por estar aquí. Sé que es un viernes y no estamos usualmente los viernes, ¿verdad? Que si no, que usualmente estamos los jueves. Y este día, pues, ya es parte del fin de semana. Pero hubo una excepción por diferentes situaciones que se salieron de control. De mi control. De hecho, yo quería venir temprano para darles la clase. Pero me dijeron, no, vaya a ser que no llegue temprano. Entonces, mejor, teacher, cambiamos la clase. Y mire qué bien. Porque justo no salí temprano hacia El Salvador. Salí como a las 3 de la tarde. Vine aquí cerca de Usrután como a las 4 y fichas. Y hicieron una protesta. No sé si, yo creo que eso no se hizo noticia. Pero debería haber sido noticia. Se hizo una protesta en el litoral. Una protesta en el litoral que estuve estancada en el tráfico por 5, no, por 4 horas. Pero el tráfico detenido, detenido, horrible. Solo porque unos habitantes de una comodidad querían reclamar unas tierras, pero horrible, horrible. Entonces vine a mi casa a las 9 de la noche. It was horrible, you guys. Horrible. Pero bueno, así que menos mal que pospuse la clase, porque si no, de todas formas, no hubiera venido. No, it won't happen, no. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal va la plataforma? Les quería comentar que la plataforma la tienen que llevar más adelante. Lo más adelante que puedan, mejor, ¿ok? Si vamos aquí al día con las clases, sí está bien, está bien. Pero más adelante es mejor, ¿ok? Entonces hay pocas personas que han llegado adelante. Tengo otros grupos que ya la terminaron. O sea, se pusieron un día y ¡pum! Terminaron. Pero necesito que vayan trabajando en esa plataforma porque ya solo nos queda lunes. Quiero ver, ¿cuánto tiempo nos queda? El lunes no vamos a estar en clase, ya sabían eso. Por las vacaciones. Correcto, entramos a vacaciones. Entramos a vacaciones de agosto y volveríamos hasta el próximo lunes. ¿Sería ocho, si no me equivoco? Nueve. Nueve. ¿Nueve es? Sí. Lunes nueve. Déjenme un momentito. Lunes nueve. Lunes nueve es correcto. Ustedes están en la cierta. Lunes nueve. Y aquí de jueves veintinueve de julio a martes. En esta vacación trabajen en la sección cuatro. ¿Ok? Terminen la sección cuatro. Porque el día que regresemos... Le iba a comentar, Diana, que me mandó un mensaje que teníamos que avanzar y trabajar más en la plataforma. Porque ellos como que están evaluando esto. Y sí, me preocupa porque ya comencé la cuatro, pero ellos quieren más. Ellos quieren más. Miren, ahí mejor es mientras más es mejor. O sea, que si usted ya terminó la plataforma, para ellos es mejor. Pero si terminamos la cuatro, la sección cuatro, para antes de regresar a clases, o sea, el lunes nueve, ustedes ya tendrían que haber finalizado la sección cuatro. Para comenzar la cinco, Miss. Para comenzar la cinco. Correcto. Entonces, puede necesitar que trabajen en eso durante estos días de vacación. Bueno, entonces, para que sepan que no vamos a tener clases desde la otra semana. O sea, toda la otra semana no tendríamos la clase. Hasta el nueve. Si no me equivoco, el nueve volveríamos. Yes. Voy a corroborarle bien y cualquier cosa les aviso mediante WhatsApp. Pero sí, o sea, hasta el momento creo que regresamos el nueve. Ok. Bien. Ahora vamos a pasar aquí. Recuerden que esto de las clases es un refuerzo. La plataforma es lo principal. Pero ya en la plataforma ustedes se encuentran con preguntas. Me las hacen a mí acá en la clase. No es un todo. O sea, no es conectarse a las clases del todo, ni tampoco a la plataforma del todo. Sino que es un conjunto. Ya les decía, como ir a la escuela, ¿verdad? Ir es una cosa. Sacar buenas notas es otra. Así que lo principal, siempre, siempre, siempre prioricen la plataforma. Siempre. Aunque aquí, pero la teacher está en la sección uno. Yo no puedo llegar a la tres. Adelante sea la tres. Si la plataforma está ahí para que usted vaya haciendo los temas según usted vaya avanzando. Eso no tiene nada que ver con lo que yo les estoy explicando acá. Así que, mientras más adelante estén, it's better. Es mejor. Bueno, el último tema que nos quedamos era con adjectives. ¿Se acuerdan de los adjectives? Yes. Vamos a ver un poquitito más sobre los adjectives. O sea, poco. Y ya después vamos a empezar con el otro tema, que ya sería la sección cuatro. Vamos a ver un poquito de vocabulario sobre ropa y una conversación. Entonces, los adjectives que teníamos la vez pasada, voy a compartirles yo un poquito nada más de estos que tenemos aquí ahora. Miren, estos son otros adjectives. Aquí estamos. Estos adjectives son para describir personas y podemos describir la edad. La edad es algo que nos describe age. Y podemos decir la edad en sí o podemos decir young. It's a kid, right? Middle age. Un hombre de edad mediana. Un adulto. Old. Una persona vieja. Luego tenemos como... Déjenme un segundo. Luego tenemos para describir la contextura del cuerpo. La primera que tenemos dice well built. O sea, bien marcadita la persona, ¿verdad? Well built. Blump. Plump. Plump. Plump es una persona que no está gorda, no está delgada, pero está... Me. O sea, como... Rellenita, digámosle. Rellenita. Correcto. Me gusta. Perdón, guys. Es que tenía que mandar a apagar el fuego porque ya hice mi almuerzo, pero estoy haciendo el almuerzo del perro. Ok. Tenemos plump. Luego tenemos thin. Eso es una persona delgada. Pero delgada, delgadita, delgada. Right? Calabérico. Thin. Estás bien thin. Very thin. Fat es una persona de con textura gruesa, gorda, ¿verdad? Y aquí a mí me gusta decir en lugar de fat, me gusta decir chubby. Chubby es como cachetoncito. Chubby. Chubby. Se escribe chubby. C-H. Chubby. Luego tenemos slim. Slim. Slim es una persona delgada, pero que no significa que está demacrada. Simplemente es delgada. Right? No se está muriendo, ni tiene una contextura demasiado delgada en extremo. Luego podemos describir la cara de una persona. Tenemos diferentes tipos de cara y la primera que aparece acá es round. Round face. Round. Ok. Luego tenemos oval. Que es un poco más ovalada. Square. Que esto es asociado más que todo a las caras masculinas, pero también hay caras femeninas que tienen squares. Y long. Right? Una cara alargada. No una cara larga, porque cara larga para nosotros significa andar enojado, ¿verdad? Es una cara alargada. Luego podemos describir los eyes. O sea, los ojos. Podemos escribir los colores. Pero miren, primero se dice el color y después eyes. ¿Sí? El adjetivo va antes de lo que describe. Antes. Entonces, blue eyes. Si usted tiene ojos café, I have brown eyes. ¿Ok? Y luego podemos describir el tamaño. El tamaño de los ojos puede ser small. Puede ser big round eyes. Unos ojos bien grandotes así y redondos. Luego pueden ser oval eyes. Que esto está más relacionado con los, las personas asiáticas. Oval eyes. Y también podemos describir si alguien usa lentes. Se dice wear glasses. Wear glasses. ¿Ok? Ahora, una apariencia general. ¿Cómo puedo describir una apariencia general? Someone is beautiful. Si alguien está hermosa. Beautiful. Pretty. Linda. Elegant. Elegante. Funny. Gracioso. Cute. Cute es como adorable. Cute. Como lindo, linda, pero adorable. Cute. Y tenemos handsome. Que es más relacionado con guapo. Right? Handsome. Handsome. Ahora, con esto, quiero que me haga una descripción suya. Hágame una descripción rápida suya. Mándeme algunos adjetivos de esos que le correspondan a usted. ¿Qué pasó? Lo último no se ve. No, eso último no importa. No, no, no. Ni lo veamos. No necesitan verlo. Lo quité por algo. No se preocupe. No. Se lo mandamos al chat. Sí, aquí en privado, pero en privado. No, no. Bien. No. No. Vamos a ver, yo diría que yo soy, yo creo que ya soy middle age, ya no soy young. ¿Qué consideran ustedes? A ver, ¿qué sería middle age? ¿De los 30 en adelante o de los 20 y pico en adelante? De los 20 y pico, de los 20 y pico. ¿De los 20 y pico? De los 20 y pico, sí, sí, sí. Ok, entonces yo soy middle age, soy plump, digamos, no voy al gym, pero sí soy algo shabby, no soy tan delgada, soy bastante shabby. Tenemos, yo soy medium height, tengo una alumna en un grupo de la noche, you guys, que mide 1.78, o sea, eso es altísimo. Yo mido 1.63, so yo soy medium, ¿verdad? Mediana, 1.63, medium height. Y tenemos tall, que sería mi alumna, esa que mide 1.78, ¿verdad? Luego, my face, I want to say it's a little bit oval. Entonces, sí, es que redonda, pero luego me dijeron que es like a little bit oval, no tan... In my eyes, I have brown eyes. I'm pretty, I think I'm pretty. Ustedes tienen que considerarse bonitos, bonitas, claro que es, yes. Por eso no les he puesto cosas feas ahí, porque si no ustedes pueden usar algo feo y yo no tengo a nadie feo aquí, nadie, nobody. And I'm funny, I think I'm funny, yeah. Por eso quito lo último, ¿verdad? Porque yo me he dicho que mi vecina es una bruja. Cecibel, estaba tomando agua, vamos a hacer que la bote. Cecibel, no le vaya a oír la vecina. No, hable suavecito. Vaya, ¿ya lo tiene? Veamos. A ver, ¿a dónde fue mi mensaje? Pero yo le dije que yo era bella. Beautiful. I am beautiful. 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 Yes. Y también I am plump. 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 ¿Cuántos años tiene Héctor? ¿Cuántos años tiene Héctor? No, Héctor no dice. ¿Por qué? Héctor, no le gusta decirle edad. No, cómo no. Twenty-five le dije. Twenty-five. En ese momento, dice, ya se acabó la clase de grupo, dice Héctor. No, a mí nunca me da pena decirle edad. Bueno, no sé. Porque quizás ya más adelante quizás sí me puede dar pena. No, no le va a dar pena, Héctor, porque yo cuando cumplí cincuenta y cinco años, yo no hallaba que me celebraran, que me dijeran que feliz porque llegó a los cincuenta y cinco. ¿Usted quería que le dijeran eso? Sí, yo quería que me dijeran eso. Ah, bien, bien. Yo siento que... Mi abuelita se murió de 106 años. Usted tiene que llegar a 107. Sí. Y yo no sé, pero... Tengo que llegar, pero yo no sé, pero yo disfruto mi edad. ¿La disfruta? Sí. Excelente, excelente. Me agrada. Esa es la actitud. Yo a mi abuela le digo que ella tiene que llegar a 100 años para conocer a los bisnietos. Y ella me dice, no me andes diciendo esas cosas. Ella dice que ya no. Mi primer nieto tiene 15 años. Entonces, él me dice, abuela, hagamos aeróbicos. Y yo me pongo a hacer aeróbico con él. Y me dice, abuela, ¿te sientes bien? Pero él solo habla inglés. Por eso... Y a cada momento me dice, abuela, tú estírate como la ranita para que no te duelan tus brazos. Bueno, la cuida, la cuida. Eso es bueno. Qué bien, Cecibel. Bien, guys. Con lo que hemos aprendido de los adjetivos, quiero decirles dos cositas nada más. Los adjetivos se escriben antes de lo que vamos a describir. Por ejemplo, si yo quiero decir que este vaso es amarillo, amarillo sería el adjetivo porque es un color. Entonces, yo no digo el vaso amarillo. No. En este caso sería the yellow cup. Primero el adjetivo y después lo que se describe. The yellow cup. Por ejemplo, también si quisiera decir, aquí tengo otro vaso, no sé por qué. Está este otro vaso y yo digo, se ve orange ahí, ¿verdad? Pero es red. The red cup. The red cup. ¿Ok? Primero digo el adjetivo y luego digo lo que describo. A menos, póngame atención en esto, a menos que utilice el verbo to be. Y diga yo que, ya no digo el vaso amarillo, sino que digo el vaso es amarillo. Solo en este caso el adjetivo puede ir después de lo que describe. Entonces, yo no diría the red cup, sino que diría the cup is red. ¿Ok? Cuando voy a utilizar el verbo to be, sí lo digo así. ¿Y cuándo van a utilizar uno y cuándo van a utilizar otra? Fácil. Por ejemplo, ¿cuál vaso querés? Oh, I want the red cup. Quiero el vaso rojo. ¿Verdad? Pero si me preguntan qué color es el vaso, yo digo, oh, the cup is red. No me van a preguntar, mira ahí, ¿cuál vaso querés? Y yo le voy a decir, el vaso es color rojo. La gente se va a caer como, ¿qué? ¿Querés el rojo? El vaso es rojo. Y la gente, sí, pues sí, ya sé que eres. No estoy diciendo exactamente algo, ¿verdad? Entonces, the red cup, the cup is red. The yellow cup, the cup is yellow. ¿Ok? De esa manera utilizaríamos los adjetivos. Ahora, con los adjetivos que hemos visto ahorita, vamos a describir a las personas en la siguiente picture. Ya, dígame. Perdón. Entonces, ahí sería, llevaría la apóstrofe, creo que es el, con una S. ¿En dónde? De yellow, the yellow cup, para decir de qué. No. La S es posesivo, nada más. No es para adjetivos, es posesivo. Por ejemplo, si yo quiero decir el restaurante de Wendy's, así como Wendy's, es de Wendy's Restaurant. Y el posesivo se le agrega a la persona que le pertenece y con S. Ah, ok. Es para posesivos, eso no es para adjetivos, posesivos. Gracias. Bien. Bien. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer esta actividad. Miren. Tenemos a estas personas acá. Tenemos a alguien que se llama Tomás, Ricardo, Tammy, Zoe, Eric. Ok. Entonces, vamos a hacer oraciones sobre ellos. Dos oraciones por cada una. Ahí tengo los ejemplos yo. Miren. Tomás is fat. Right. Tomás is bald. Se lo estaba ahí atrás, pero se lo digo yo. Bald. Bald es calvo. Si quieren decir pelo largo, se dice, denme un segundo, aquí se los pongo. Long hair. ¿Cómo se escribe calvo? Ahí está. Esto que está acá. Ok. Gracias. Para describir el pelo sería long hair, largo. Pelo corto, short hair. Para decir calvo, bold. Ok. Para decir liso. Y para decir colocho. ¿Cuál fue el adjetivo que usted dijo cuando se estaba describiendo? Para mí. Sí. Es que usted dijo, yo ocúpame de eso, ocupo de eso, otro adjetivo, pero no recuerdo cuál era. Ah, en lugar de decir gordo. Sí. Chovy. Chovy. Que se escribe así casi como se dice. Chovy. Yo se los escribo de todos modos. Es con doble B. Y al libro. ¿Qué era? ¿Qué era el libro? Es ese. Le dije la vez pasada. Chovy. Chovy es como cachetoncito, gordito, pero de una forma de decirlo de manera bonita. Little heavy. Es como algo pesado. Little heavy. También se puede decir un poco pesado. Yo soy heavy, no importa cuánto, o sea, no importa cuán pequeña esté o cuán delgada esté, yo peso bastante. Esa es una como característica mía. No importa si estoy delgada, siempre voy a pesar bastante, entonces amo a little heavy. Es como cuando sí te pesan los huesos, dice. Ajá, ajá. Por ejemplo, yo puedo estar muy delgada y, por ejemplo, yo cuando estaba en cuarto grado, estaba pequeña, era delgada y pesaba 120 libras. Entonces, y tenía amigas que pesaban 90 para esa época y yo 120 era como mucho. Ok, vamos a describirlos a ello, pero lo vamos a describir en grupo. Así que ahora, ya se lo tomen la captura y me van a hacer dos oraciones por cada uno. Las de Tomás no, porque las de Tomás ya están. Y si se fijan, estamos utilizando el verbo to be para describirlo. Entonces, vamos ahora a hablar de Ricardo, dos oraciones. Tami, dos oraciones. Zoe, dos oraciones. Y Eric, dos oraciones. El trabajo en equipo no significa usted haga de Tami, yo hago de Ricardo, el que no sé quién haga de Zoe. No, es trabajo para que platiquen. ¿Cuál ponemos acá? Porque prescribimos esa. ¿Qué te parece esto? ¿Me comprenden cómo es la situación? No es para que se manden a trabajar distinto, porque si no, yo les digo aquí, vaya, trabajen y hagan una oración y ya estuvo. Y estamos todos callados. No, es para que vayan a platicar, para que vayan a conversar y a construir con sus compañeros un conocimiento. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Guys, yo pensé que hoy iban a andar súper excited porque es Friday. Nunca los había visto en Friday. Ahora ya los conozco cómo se ven los Fridays. Friday en pandemia. En pandemia. Pandemic. I got it. Very good. Let's go. Hola. Ahí están las invitaciones. Hola. 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 Gracias. 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 Natalia, no le digo la invitación. Gracias. 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 Me he dejado sola. Me he dejado sola, me abandonaron. Listo. Tengo todos esos. Para ver todos. Bueno, y las oraciones las está inscribiendo en el chat. Ahorita creo que no las escribieron en el chat, ¿verdad? O están platicándolas, están conversándolas. Yo no los veo mucho ahí platicando. A ver, ¿cuál ponemos ahora? Están bien quiet. Douglas está en llamada. Gracias. Gracias. Ya las habíamos hecho, pero creo que las escribieron en un cuaderno, parece. Bueno, pues, pero platiquen, usen otro para que puedan hacer problemas. Ahorita es. Ahorita por eso puse esa imagen para poder ver todas las características. Ok. Perfecto. Ricardo. Ricardo. Ricardo has brown eyes. Brown eyes. He's a little, a little tall. Tall. Yeah. And a little. Ricardo is a little thin. Es, es agradable. De Eric, no hemos dicho mayor cosa. He's thin, Redick he's thin. Eric he's thin. That's fine. He has brown eyes. Or brown. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. I have brown eyes, I have short hair, I have a is y podemos utilizarlo para decir que tiene, pero lo que sé es si decimos is. Miss, y para decir el color de piel, ¿cómo sería? El color y luego skin. White skin. White skin. Y cuando se refiere a una persona de color negrito. Black skin. Yes, black skin, pero... Muy racista. Sí, no lo digamos. Brown skin, es mejor decir brown skin porque la palabra black es muy ofensiva para ellos. Black es muy ofensiva para ellos. Incluso la palabra negro, ellos saben que negro significa eso en español. Entonces, si ustedes dicen negro, se ofenden. De hecho, la palabra... Voy a pausar para decirla porque no tiene. Así que, nunca digan la palabra negro en español, incluso porque entienden. They know what you're talking about. Mi hermano dice, se refiere a ellos como moreno. Ah, morenos. Exacto, los morenitos. Miss, barba es beard o beard. Bird. Pero se le voy a poner porque esa, esa es la palabra, una de las palabras más difíciles. Porque se parece a cerveza, se parece a pájaro. A pájaro. Se parece... Es beard. 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 Moustache. Se pronuncia así, bigote, moustache. Moustache. Yeah, moustache. Moustache. Las que se parece son oso, pájaro, cerveza. Exacto. Beer. Bear. Beard. Pero el bird, recuerden, angry birds. Angry bird. Bird. Así es. Estoy viendo, guys, que mi ventilador, ustedes no pueden verlo, ¿verdad? Pero mi ventilador está haciendo el paso Michael Jackson. Y que es así, que se tira para adelante. I don't know. Cuando me paguen, compro otro porque este... O le voy a arreglar la base. No sé qué está pasando. Está haciendo el Michael Jackson ahorita. Hay que no cante. The Billie Jean. That's my love. Solo falta que empiece a hacer el moonwalk. Después para atrás, right? Like, moonwalk. Yeah, I don't know. Está bien raro. Y cada vez siento como que se va a caer. Que voy a poner... Ah, ya sé lo que voy a hacer. Me la voy a tirar que ingeniera en la tarde. Bien. So, vamos ahorita un poco ya para poder describir ropa. Entonces, vamos a aprender a decir nombre de ropa en inglés. Más vocabulario. Miren, aquí... Ya veo un segundo que esto como que se... Ahí está. Miren, aquí hay un vocabulario de ropa. ¿Pueden verlo todo? Yes? No. Sí. Yes. Voy a evitarles a repetir, pero primero tomen una captura si pueden. Gracias. Gracias. Ya van a publicar las plazas de maestros. Bien. Bueno, vamos con los nombres. Ustedes repiten después de mí y lo repiten desde donde ustedes se encuentran. No es necesario que activen el micrófono, solo repiten. Suit, suit, suit. El suit puede ser para hombre y para mujer. El suit depende de que esté compuesto. Es un traje elegante de dos piezas. Puede ser una chaqueta, puede ser un smoking, puede ser un pantalón, puede ser una falda. En este caso está compuesto de un blazer, blazer, and skirt. This is the blazer. This is the skirt. Luego tengo v-neck shirt, t-shirt, t-shirt. Miren, es muy importante que aprendan a pronunciar esta palabra porque si no a mí me van a decir camiseta. ¿Verdad? T, como la T, solo la letra T. Y después shirt. ¿Cómo que llaman? Shirt. T-shirt. T-shirt. No es teacher. ¿Ven que es diferente? Teacher, t-shirt. T-shirt. Ustedes no me van a decir. Tengo puesta una maestra blanca. No, ¿verdad? Tengo puesta una camisa blanca. Shirt. Bien. Luego tenemos bottom-down shirt. Camisa de botones hasta abajo. Bottom-down shirt. Bottom-down shirt. Blows. Blows. La blusa. Blows. Shirts. Shirts. De ahí vienen los chores que decimos los salvadoreños, copiando palabras desde siempre. Los chores son shorts. ¿Saben que esto en realidad se llama pantaloncillos cortos? Así le dicen en España. El pantaloncillo corto. Short. Igual pants viene pantalón. Sí. Jacket. Jacket. Y aquí chaqueta. Exactamente. Cargo pants. Esos cargo pants son esos pantalones que tienen un montón de bolsas. Cargo pants. Cargo pants. Como que son de Naruto. Short sleeve baseball shirt. Estas baseball shirts son las que tienen las mangas de un color y esto de otro color. Entonces así se le conoce al diseño. Entonces así se le conoce al diseño. Baseball shirt. Como camisetas de béisbol. Pero este es short-sleeved. Significa de manga corta. Short-sleeved baseball shirt. T-shirt. Luego tenemos pants. Tank top. Es esa camiseta de tirantes. Tank top. Tank top. Jeans skirt. Jeans skirt. Evening gown. Este es un camisón grandote. Evening gown. Ruffle skirt. Una falda paletoneada le diríamos, ¿verdad? Así toda vaporosita. Ruffle skirt. Hoodie jacket. Ahora, la diferencia entre jacket y hoodie jacket, ¿cuál creen que sea? A ver si alguien la identifica. El cuello. Escuché. ¿Mantiene qué? Tiene gorro. Tiene gorro, exactamente. Esa cosita aquí arriba. Eso se llama hoodie. Hoodie jacket. Y luego tenemos una short-sleeved shirt. Aquí quiero que aprendan esta diferencia. Las que son t-shirt son informales. Son camisetas. Y las que son shirt, miren acá, shirt, miren acá, shirt, son camisas formales. Esa es la diferencia entre t-shirt y shirt. Pumps, o pueden decirles heels. A los zapatos altos, pumps, o pueden decirle heels. Shirt. Shirt. Jeans. O también le puede decir shorts. Jeans shorts. Jeans shorts. Car, este ya lo habéis visto. Baseball t-shirt. Este es de manga corta, pero este el diseño original de una camisa de béisbol es así. Manga larga. Y de dos colores, como ya les había mencionado. Polo shirt. Como la que anda Héctor, ¿verdad? Una polo shirt. Y aquí todo el mundo lo conoce. Tipo polo. Ah, una camiseta tipo polo, ¿verdad? Yes. Polo shirt. Beatriz tiene compañía. Dice que también quiere aprender inglés. Vamos con la siguiente. Ahí está, yes. Con la siguiente. Ah, pero casi no se ve, ¿verdad, guys? Lo de abajo. Bueno, vamos a, para que lo puedan ver bien, voy a subir la imagen para presentarla. Ahí está. Aquí nos habíamos quedado polo shirt, camp shirt. Ustedes se acuerdan, bueno, y creo que todavía es moda, esas camisas que tienen como una cosa aquí atrás, que una tela, es una tela extra, que tienen atrás, y ahí dice Columbia. O sea, se han fijado en esas camisas que están súper de moda y no sé qué. Sí, son Columbia. O sea, esas camisas son camisas de pesca, de acampar, camisas de campamento, son este estilo. Esa cosita que tienen atrás sirve para la pesca, o sea, es como el movimiento o algo, no sé qué cosa, pero por eso, son camisas de pescadores. Pero como están de moda, me la voy a poner para ir allá a Metro Centro, me la voy a poner para ir a la Gran Vía. Así como dice mi papá, a fisiquiar. A pescar ladies. A pescar ladies. Bien, Evelyn. Y como soy sano, no sé de eso. Ah, ok. Bien, bien, bien. Ah, yo tenía la pregunta para Héctor. Héctor, se la voy a hacer ahorita. Y ahí tiene guardado el arbolito de Navidad. Ah, mi mamá lo dejó ahí. Es que fíjense que tenemos uno más grande, es que teníamos uno cholotón, o sea, pero grande, grande, casi llegaba al techo. Pero mi papá lo fue desmontando. Me lo está presumiendo, ¿verdad? No, es que lo fue desmontando, desmontando, la cosa es que quedó mediano. Pero ya después, como solo mi papá y yo pasamos, pero ya todos mis hermanos ya estaban acompañando. Mi papá compró ese chiquitito. Y ese chiquitito. Y con ese nos hemos quedado. Un araquito. Bien bonito. Siempre es Navidad en su cuarto. Solo que no hay luz. Solo hay la luz del cuarto. Excelente. Bien, bien, bien. Bien, guys, continuemos. Baiting suit. Traje de baño. Baiting suit. O podemos decirle swimsuit. Swimsuit. Baiting suit. Swimsuit. Teresa sigue ahí. Ah, bien. Ok. Es que yo lo veía y veía el techo. Siguiente. Bikini. Lo mismo que nosotros. Bikini. El bikini es diferente al swimsuit porque el bikini está compuesto de dos piezas. ¿Verdad? Dos piezas. Es que es bikini y es que es swimsuit. La diferencia. Los cropped jeans. Cropped jeans. ¿Qué es eso para nosotros? Un cropped jeans. ¿Qué es para nosotros? Los pescadores. Pasarrillos. 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 Los pescadores. Pasarrillos. Hiking boots. Son botas para escalar. O pueden ser esas botas que ocupan para las construcciones. ¿Verdad? Las cat. O las. De tubo. Ajá. No me acuerdo cómo se llaman otras. Hay dos marcas. Timberlake. 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 No sé. Timberlake. T-shirt. Ahí tenemos otra t-shirt. La diferencia entre una t-shirt y una v-neck t-shirt es que la t-shirt es redondo el cuello y la v-neck es entero. ¿Verdad? Luego tenemos una long sleeve shirt, que es una camiseta manga larga. Long sleeve shirt. Zapatos para ir a correr. Running shoes. T-shirt. Tenemos shorts. Otra vez. Diga. Running shoes serían los sneakers. Fíjese que yo tenía un ejemplo aquí, pero como ahora ya dejó los zapatos afuera por lo del virus. Los sneakers serían como unos. Como los converse. Como los converse, como los vans. Esos son sneakers. Y los running shoes son más deportivos. Igual que tenemos sneakers, running shoes y hay otros. Tennis shoes. Tennis shoes. Están los tennis shoes que casi son los mismos running shoes. Luego tenemos los shorts de nuevo. Sweat pants. Son pantalones para sudar, literalmente así es el nombre. Son los sweat pants. Que para nosotros simplemente se llaman como? Pants. El pants. Y el pants de la escuela, vos. El de física. El pants de física. Y luego tenemos jeans. A este era el que yo quería llegar. Jeans. Jeans. ¿Por qué? Porque aquí en El Salvador la gente se mal acostumbró a decir blue jean. Me vendió un blue jean negro. Un blue jean blanco ando buscando yo. No tiene un blue jean rojo usted. ¿Verdad? Y usted dirá blue, ¿qué significa? Azul. 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 Exactly. Azul como el mar azul. ¿Verdad? Exactamente así. Exactly. Ay, Eduardo, activó el micrófono para cantar. Entonces quiere un jean azul. Exactly. Cuando dice blue jean, usted quiere un jean azul. Ahora. O negro. Usted. Diga. Disculpe que le interrumpa. En la plataforma, en la, ya le digo, por eso de los colores, estaba viendo en la Colors and Conversation, hay una imagen de los colores, pero ponen blue. Y blue yo sé que es azul, porque sky blue es celeste. O light blue. Ah, exacto, pero ella en la traducción blue lo pone como celeste. ¿De verdad? Sí. Y yo me quedé y todavía empecé a revisar mis anotaciones porque dije, no, celeste, no, no hay. Y entonces ella el blue lo pone como celeste. Ok, bien. Entonces, ¿qué número de ejercicio es? Es la, ya le digo, espéreme, fíjate, la 4.3 de Color and Conversation. Bien. Voy a reportarlo entonces. Ok. Bien. So, por ejemplo, si usted va a comprar un blue jean, va a comprar un jeans azul. Entonces nosotros empezamos a decir blue jean, blue jean, blue jean, porque tomamos palabras del inglés, porque nosotros nos escuchamos cool cuando hablamos en inglés. Entonces, entonces tomamos las palabras en inglés y las andamos diciendo así a lo loco, ¿verdad? Como voy a ir a comprar unos zapatos al payless. Y significa voy a ir a comprar unos zapatos al paga menos. Payless es paga menos. Ah, o voy a ir a comprar al Dollar City, a la ciudad del dólar. Voy a ir a comprar. Y es que se escucha bien cool en inglés. Entonces así lo voy a decir yo. Y decimos el blue jean y no es correcto. Ahora, parte de saber también, y eso se los digo a mis alumnos porque yo he tenido compañeros que son canzoncitos o canzoncitas y van al mundo diciéndole lo que han aprendido. Y está bien, pero tampoco es que hay que criticar a los demás. Si usted ahora se ha iluminado o desde antes usted estaba iluminada, iluminada, que sabe que un blue jean es un jean azul, no vaya a ir donde la niña Mari del mercado y le va a decir, ¿qué color quiere el blue jean? Y usted, niña Mari, no diga sí, blue jean es azul. No vaya a decirme qué color quiero el blue jean. Qué pena, niña Mari. No le voy a decir. ¿Quién le dijo eso, niña Mari? Ajá, ustedes no le voy a decir a la niña Mari y no le... Ajá, no. Mis Diana, mis Diana. A la niña Mari no le diga nada. Usted dígale un blue jean blanco, niña Mari. Que parte del profesionalismo es entender que así habla ella y usted no lo va a cambiar. Más lo que se puede ganar un par de bendiciones por andarle diciendo a la niña Mari del mercado que blue jean no se dice blue jean, ¿verdad? Así dejémosla. Pero si usted conoce a alguien o a sus hijos les instruye y le dice, ah, mira, fíjate, no diga blue jean negro porque es blue jean es azul, ¿ok? Es parte del profesionalismo a la hora de hablar. Pero para que ustedes lo sepan. Ahora un poquito más de vocabulario. Vamos a hacer este ejercicio, pero me queda mal aquí. Dame un segundo. No, 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 ya les di la respuesta. Ah, no, 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 están ahí la respuesta. Pensaba que sí, pero no. Ay, rayos. A ver, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ahí estamos bien, creo. Tomen una captura de esto. Vamos a nombrar. Cada una de las ropas que aparece acá. Va, el número uno. Miren el número uno que está apuntando aquí. ¿Qué creen que sería el número uno? Según las palabras que están arriba. T-shirt. 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 Unos running shoes Pero miren ahí Aparece arriba running shoes No Sneakers Aparece como Sneakers Lo que hablábamos Number five ¿Qué será el number five? Number five ¿Qué será el number five? Number five Evelyn, yo la escucho Bueno, la veo que mueve la boca Pero no la escucho Correcto El number six Code Excelente Number seven Globes Number eight Bufanda Bufanda Claro que bufanda Pero cómo se dice en inglés Bufanda Scarf 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 El number nine No ¿Qué habíamos dicho? Dress Suit Ah no, dress Es vestido Habíamos dicho que puede ser Un traje para hombre o mujer Compuesto de dos piezas ¿Se acuerdan que dijimos eso? ¿Cuál era? Suit Yes Suit Traje Y el number ten Entonces ¿Qué sería? La mueve que está adentro ¿Qué sería? Tie No Mira el número Twelve Ese es el No, perdón El once Es tie Twelve No, esperemos Ah Ajá Diez, perdón Número diez Number ten ¿Cuál sería el number ten? T-shirt 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 Porque es formal Y la eleven Eleven si sería Pants Tie Eleven es tie Twelve Jacket Jacket Thirteen Pants Pants Fourteen Shoes Fifteen Sweater 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 Ahí arriba está suéter Sweater Sí, esta es suéter Está aquí Miren por suéter Sixteen Belt Belt Es correcto Seventeen Jeans Jeans Blue jeans Blue jeans Para ser específicos Número Twelve I mean Eighteen Blows 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 Ok Nineteen Skirt 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 No digan Skirt 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 Twenty Sandals 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 Y por qué se preocupó tanto usted Porque las sandalias Se me le escapó el aire Twenty One Vaya mire Twenty one Está compuesto de todo esto Mire los aretes Que el collar Que esto ¿Cómo se le llamaría? Joyería ¿Y cómo se dice joyería en inglés? Joyería Joyería Escuchen bien Pero escuchen bien Cómo se dice Joyería Joyería No, no, no Escúchenme a mí Escúchenme a mí Joyería 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 Es esto Entonces el 22 ¿Qué sería? Joyería Joyería ¿Y tú? Joyería 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 En específico Esa parte de la joyería Earring 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 ¿Y este? ¿Brazzelette? Collar Cadena Collar No sé cómo se dice Necklace Ahí eso Como dicen Necklace Y esto sí Lo que estaba diciendo Ya a ratos Estaban diciendo Bracelet 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 Dress Dress Y 26 Boots Boots Repasen ese vocabulario Que al volver de vacaciones Se los voy Le voy a poner una actividad Con él ¿Ok? Entonces de momento Quedamos en vacaciones Y yo les comento Cuando regresamos Creería yo que es el lunes 9 Pero de ser diferente Yo se los comento ¿Ok? Ok Feliz ¿Quiere tomar una captura? Sí Ok Bien Felices vacaciones Felices vacaciones Tengan mucho cuidado No anden Ahí en la calle Así A lo loco Porque tal vez usted anda normal Pero tal vez hay un loco ahí Que se toma un par Así que siempre 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 Con cuidado Ok Bye 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 Bye